Ahora vamos a continuar nuestra investigación de lenguaje de programación en C. Y que vamos a ver ahora. Uso de funciones para probar caracteres. Pienso que ahora vamos a ver nuestro operador Terminary. Y lo vi también que se llama un operador condicional. Pero pienso que el nombre clásico por él es el Terminary. Entonces vamos aquí. El Terminary es otro tipo de IF. Nada más. Solo otra manera de escribir. Vamos a ver como tres diferentes maneras de escribir IF. Tal vez se usa una fuente más larga. Vamos a verlo. Como parece. Ah, que bueno. Sí, ok. Entonces en este pequeño programito vamos a ver nuestro operador Terminary. Entonces vamos a iniciar como normal con nuestro Standardio.h para obtener nuestras declaraciones de funciones prototipos. Vamos a definir con el preprocesador una constante que se llama cobertura. Y vamos a darle un valor de 66. No podemos cambiarle. Es un constante. Vamos a iniciar nuestra función main como función tipo entero y sin argumentos. Y adentro de main vamos a declarar dos enteros. Un entero que se llama M2 como metros cuadrados. Y el otro entero que se llama latas. Después vamos a imprimir por el usuario cuántos metros cuadrados quieres pintar. Y vamos a esperar a la fin de esta línea por una respuesta. Y espero que el usuario va a enviarnos el número. El entero. Y vamos a asignar el entero. Vamos a esperar por el entero. Y vamos a asignarle a la dirección de la variable M2 que es una variable de tipo entero. Pero mira aquí. Tenemos while y después tenemos scanf igual 1. El cual igual 1. Entonces. Esta vamos a obtener el. Vamos a obtener el resultado del que nos envía el resultado. Y. Vamos a ver si. El es igual a 1. Ah. Esta es una cosa. Ok. Después. Si es verdad. Vamos a decir que latas son igual a M2 metros cuadrados dividido por cobertura. Después vamos a decir que latas más igual al módulo de M2 por cobertura. Y antes de asignarle vamos a ver si él es igual a 0. Y antes de asignarle vamos a ver si él es igual a 0. Vamos a decir que latas más igual a 0. Si él está falso vamos a asignar 1 a la expresión. Entonces latas más igual a 1. Entonces es el. Entonces es el. El termo. El termo. El termo. El termo. Tiene una expresión que vamos a evaluar. Esta es la expresión. Vamos a evaluar esta expresión. Pero si la evaluación de la expresión está verdad. Vamos a dar la expresión a este valor. Si el valor de la expresión está falso vamos a darle este valor a la expresión. Entonces expresión verdad falso es como sirve en Turner es su formato. Entonces aquí si enviamos cobertura de menos de 66 menos de 66 vamos a hacer metros cuadrados o metros cuadrados menos de 66 que es por cobertura. Vamos a hacer a M2 módulo que es menos de 66 módulo 66. Entonces va a ser un módulo. Entonces no va a ser igual a 0. Va a ser más de 0. Va a ser un. Y entonces va a agregar. Va a darle 1. Entonces vamos a hacer latas más igual a 1. Aquí cuando tenemos latas son igual a M2. Y M2 es el número que vas a enviar. Tal vez 33. Divide por cobertura. M2 es un entero. Pero cobertura va a ser un entero también. Entonces este va a realizar el número 0. ¿Verdad? Porque son enteros. Y si no va a promoverle para ayudarte a darte decimales. Nada. Él va a decir 33 divide por más de 33 0 veces enteros. Y aquí va a decir que latas más igual a 1. Y aquí vamos a hacer falso 1, 0 más igual a 1. Eso va a ser 1. Después, con el valor 1 aquí por latas, vamos a decir, necesitamos por ciento D, por ciento S de pintura. Entonces, el primer por ciento de latas va a ser 1. No, por ciento S es otra, es otra, es otra a ternario. En este ternario vamos a evaluar a ver si latas es igual a 1. ¿Sí? Entonces, es verdad, va a poner la palabra lata. Otra vez, va a dar la palabra latas. Entonces, necesitamos una lata de pintura. Usamos 2 turner. Y después vamos a preguntar por otro valor. Si da un valor más grande de 66. Va a venir aquí, va a entrar, va a poner 90. Aquí, SKNF por ciento D, 90, es verdad, y aquí vamos a decir 90 dividido, 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 dividido por cobertura va a ser 1. Después, latas más igual, M2, modulo, cobertura va a ser algo, pero no va a ser cero. Entonces, vamos a asignarle a 1 por esta. So, 1 más igual 1. Va a ser 2. Aquí, necesitamos por ciento D, latas, 2. Por ciento S, es latas igual 1. No. Entonces, en esta parte del ternario, latas. Necesitamos dos latas. Introduzca otro número. Entonces, para usar los turnaries aquí, vamos a decidir si necesitamos una palabra plural o una palabra singular. Entonces, vamos a ver cómo será. Número 51. Pero, turnary es solo otra if. Entonces, si vamos a hacer cabal y vamos a GCC menos wall para ver todos los errores y, como dice, precauciones, optimización por 32 pies. No sé, tengo problemas. Salida de PROG 51 y vamos a alimentarle con PROG 51.6. Y no errores. Ok. Entonces, vamos a ejecutar PROG 51. So, ¿cuántos metros? Vamos a poner menos de 66. 50. Y dice, necesitas una lata de pintura. Vamos a poner 66. Y una lata de pintura. Vamos a poner 67. Dos latas de pintura. Y cualquier otro número después. Si ponemos un Q para quitar, se va a quitar porque recuerdas aquí. Cualquier valor que ponemos que es actualmente un decimal, un entero, va a ser cierta. Pero Q no es un entero. Entonces, Q va a realizar un cero. Y es porque va a quitarse aquí. Es como vamos a controlar si vamos a continuar o a quitarlo. Entonces, Q no es un entero. Entonces, aquí vamos a hacer ninguna asignación. Y aquí, cero. Y falso. Entonces, preguntas de nuestra Turner. Expresión, el operador de condición, si es verdad, él y si es falso, él. No es necesario poner un falso. Eso no es obligatorio. Puede hacer un Turner con solo un verdad. Y puede hacer un Turner con solo un falso. Aquí tienen los dos. La diferencia de él y un else es que un else pueden hacer un else if. Turner es else o el if o else, if else. Pero no tiene if, else, if, else. Entonces, vamos a continuar. En nuestro número cincuenta y dos, ¿qué vamos a ver? Oh, vamos a investigar nuestro operador break. Generalmente, y con muy pocas excepciones, usamos el operador break para quitar una estructura de control de loop, de continuación. Como en while, como en for, como en do while. Pero no en if. No en turnary. No en switch. Actualmente, pero no vamos a usar un break para quitar normalmente cosas como if. Normalmente es para quitar cosas que continúan. Entonces, aquí para ver cómo sirve, tenemos nuestro programito que vamos a incluir nuestro standardio.h. Main es una función de tipo entero sin argumentos. Y asignamos al mismo tiempo de declarar un entero, que se llama num, el valor negativo cuatro. Y tenemos aquí, para mostrar que los campos de forno son obligatorios, son opcionales. Entonces, el primer campo tiene nada. Y el tercer campo tiene nada. Bien, tenemos solamente el campo en el mitad que dice que vamos a continuar el for cuando num es menor que o igual a doce. Ahora, aquí inicializamos nuestro entero afuera del for. Entonces, cuando entramos en el for, tenemos, ok, vamos, oh, tenemos algo que dice, está cero nuestro valor de num. Ahora no, es negativo cuatro. Entonces, va a continuar aquí, él va a decir cien dividido por negativo cuatro, igual por ciento f. Pero int, nom es un int. Y nom es un int. ¿Cómo vamos a obtener un por ciento f? ¿Por qué vamos a usar un cast? Vamos a cast nuestro cien por un float. Y vamos a cast nuestro num por un float. ¿Recuerdas el cast de ejercicios anteriores? Donde podemos, por el momento de usarle, cambiar el tipo de variable, usarle, pero en actualidad no vamos a cambiar su valor o su tipo actual. Y vamos a usarle aquí. Entonces, vamos a promover el num que se necesita un float para dividirle por un cien de tipo float. Y él debe regresarnos un float por cierto. Entonces, no debe ser problema. Después, oh, y en el proceso, él va a incrementar después de usarse, num. So, va a regresar, va a entrar aquí, y num es uno, o no, negativo tres. Otra vez, no, y va a continuar hasta el punto que num es cero. Aquí, num es cero. Si tenemos cien dividido por cero, tenemos una explosión, tenemos bits a todos los muros. Es horrible. Es muy feo. Me huele mal. Es horrible. No podemos dividir algo por cero. Es ilegal. No es definida. Entonces, es porque aquí vamos a checar si no me sé cuál es cero. Si no me sé cuál es cero, vamos a avisar al usuario. Ilegal dividir por cero. No puedo, no puedo continuar. Break. Sí. Break. El break va a quitar totalmente el four. Aquí va a ir al return cero. Nada más. Entonces, vamos a ver resultados en negativo cuatro, negativo tres, negativo dos, negativo uno, y nada más. Aquí tenemos la incrementación afuera. Normalmente es aquí en el four, pero vamos a incrementarla allá en la mitad de nuestro printf. Ahora, ¿por qué no estamos en C? Bienvenido. Entonces, vamos a ver cómo sirve eso. Tal vez. Pero, vamos a copilarle. Y aquí, él está gritando, pero solamente por precaución, que él te dice, inauguración con nom, tal vez no está definida, porque él sabe que tal vez vamos a dividir por cero. Pero, él está diciéndote, a precaución, pinta todo el muro, huele mal, horrible, pero lo compilé. Entonces, vamos a... Y mira, cien divide por, dividido por negativo cuatro, negativo tres, y mira, son floats, pero aquí es legal dividir por cero, no puedo continuar. Fin del programa, no pinta al muro, no huele mal, somos felices. Fin del programa, somos felices, pero yo quiero saber cuál es, cuál es cien dividido por dos, por seis, por seis, por ocho, pero no puedes continuar más de cero. Es triste, yo quiero saber, bueno, se va a ayudarle, porque tenemos un alternativo, no es necesario usar, great, podemos usar, continue. Hola, podemos usar, continue, sonida, es el mismo programa, más o menos. Tenemos nuestro standard I.O., nuestra main función tipo I.N. sin argumentos, con un entero declarado que se llama NUM, que tiene un valor negativo cuatro, un for sin inicialización y sin incrementación, solamente con un condición para continuar hasta el punto que él está mayor que doce. Y aquí también, vamos a checar a ver si nombre es ecual a cero. Y si es ecual a cero, también vamos a decir a los usuarios ilegales dividir por cero, pero... Continuamos, 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 él dice, él va a incrementar, no, y él usa continue. Continue dice que estamos en el proceso a repetir algo por el while, o en for, o en do, y encontramos una razón donde no queremos ir más adelante, pero queremos continuar el proceso. Entonces, continuo va a quitar esta iteración aquí, y él va a regresar aquí, y él va a continuar con la siguiente iteración. Hasta el punto que se quita normalmente, y me voy a ver cómo, cuál es el valor de cien dividido por seis. Ve, yo quiero ver. So, continue. Mira aquí, cuando usamos continue, no fuimos aquí por el valor cero, entonces no se incrementó. No, porque no normalmente se incrementó aquí, pero por cero no se incrementó allá, entonces es porque lo incrementamos aquí. Y, 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 continuo, y después no debe entrar aquí más y él puede continuar, incrementarse allá. So, vamos a ver, continue. Y otra vez, va a decirte, tú vas a dividir algo por cero, tal vez vas a hacer pizza al muro, vamos a ver, oh, queremos cincuenta y tres, ¿verdad? Sí, cincuenta y tres, es fuerte. Pero él va a decirte, también pizza al muro, tal vez. Y, cincuenta y tres. Y mira, tenemos cuatro, negativo tres, negativo uno, y cero como la otra, pero continuamos. Y mira, no pizza al muro, no explosión, no huele mal, y él continúa hasta doce. Y por seis, él está dieciséis punto seis, 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 más. Yo quise saber, ¿no? So, preguntas, break y continue. Break y continue. Para quitar la estructura de continuación, como do, como while, como for, afuera de su condición. Break o continue. Muy útil. Ok. Entonces, vamos a ver el siguiente. Vamos a ver otro tipo de why, o de if, que se llama switch. En switch es en if, if else, if else, if else, if else, if else, y tal vez en else. Es en if, no es switch. Pero se escribe en manera más fácil leer, más bonito, mira, muy bonito. Y si tiene muchos el cif, el cif, el cif, el cif, es actualmente mejor escribirle como switch, switch, porque es más fácil la lea. Switch en C puede evaluar un carácter o un entero. No puede evaluar una cadena. Que tiene razón. No existe cadena en C. Entonces, ¿cómo puede evaluar? Él no puede evaluar una cadena. En PHP, sí. En PHP tiene switch también y puede poner palabras. Y puede, pero no en C. En C, enteros o caracteres. Nada más. Entonces, vamos a ver cómo se llama. Vamos a poner aquí nuestro include, standardio.h. Tenemos otro include. Z-type. Este include no es por el switch. El switch sirve muy bien con el standardio.h. Es porque vamos a mostrar otra cosa aquí también en exit. Un exit. Yo no sé dónde está, pero vamos a mostrar. Pensaba que estaba. ¿Me perdí mi exit? Eso. Slower. ¿Eh? Ah, ok. Vamos a usar. Oh, sync time. Disculpa. Z-type. Para usar es lower. Disculpa. Para usar es lower. Vamos a usar el Z-type por esta función para obtener su prototipo. Entonces, tenemos un carácter que se llama ch, sin asignación. Y vamos a usar el Z-type por esta función para obtener su prototipo. Y vamos a decir al usuario con bootes, que es más eficiente en el print dev si no necesitamos sustituir valores o cualquiera. Dame una letra alfabética. Y recuerda, putes, y te da un nombre de un animal que inicia con él. ¿Por qué? Porque luego. Y print dev entra el carácter gato para terminar. Lo usa aquí en print dev porque yo quiero esperar a la fin de la línea. Putes va a ponerme en línea nueva. Yo no quiero, yo quiero esperar a la fin de la línea. Entonces, es porque estoy usando el print dev para esperar aquí por el ingreso del usuario. Y es muy típico de, totalmente típico de Z. Tenemos un while, una función, una acción, una evaluación, todo al mismo tiempo. Entonces, los paréntesis vamos a evaluar el más adentro. Vamos a obtener nuestra getCard. Va a obtener el carácter que el usuario nos envía. Después, vamos a ver si el carácter es igual o no es igual a gato. Si el carácter no es igual a gato, vamos aquí a ver si el carácter es una línea nueva. Si el carácter es una línea nueva, porque el usuario no nos envía carácter, solamente línea nueva. Vamos a continuar, continue. Entonces, no vamos adelante, vamos aquí, vamos a tener otra carácter. Vamos a ver si el está, no está igual al gato. Si el no está igual al gato. Aquí, si el está igual a línea nueva, vamos a continuar. Otra vez, vamos a ver si es lower. Si es lower, vamos a poner nuestro switch. El switch, el switch, inicia aquí, switch por el carácter CH, y el termina aquí. Puede ver fácilmente. Inicia aquí, termina aquí. Aquí, Case dice, si CH es una A. Vamos a poner el margali, una oveja salvaje de masca. Línea nueva, break. Esa es la excepción, donde usamos el break, no para quitar una estructura de control, de continuación, como do, como while, como for, pero para quitar el switch. So, si es A, va a poner esta, va a quitar el switch, va a venir aquí y continuar. Si no es A, va a ver si es D. Si no es B, va a ver si es C. Si no es C, va a ver si es D. Si es D, va a poner desman, animal acuático, aparecido de un topo. Después, va a terminarse y continuar el programa. Si, esta, IF, tiene solo una cosa, el switch. So, si es verdad que el carácter es LOWER, va a ejecutar el switch. Si no es verdad que el carácter es LOWER, vamos al ELSE. Aquí, y él va a avisar al usuario, solo conozco letras minúsculas. Y, él va a obtener otro carácter hasta el punto que enviamos un carácter válido, que no es una línea nueva. Oh, disculpa, no. Aquí, él va a vaciar while get car notting off the line. Aquí, aquí, sí, es algo más en el buffer. Porque él va a coleccionar qué vas a poner. Tal vez nos enviamos más de una letra. Él va a obtener solo una letra. Tiene más en el buffer. Es necesario para nosotros vaciar el buffer. Otra vez, cuando regresamos, vamos a ver el último letra en el buffer. No el ingreso nuevo del usuario. Y esta es para vaciar el buffer. Entonces, esta es si el usuario actualmente puse una palabra o un grupo de caracteres, no solo una. Entonces, él va a obtenerle while get car. Él va a obtenerle. ¿Y qué vas a hacer cuando vas a obtenerle? Nada. Nada. Mira, punto cama, el fin del while, dice, nada. Solamente obtienele, 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 obtienele. Eventualmente, vas a obtener una línea nueva. Listo. Continúa. Y va a decirte, por favor, dame una letra o gato para terminar. Estamos adentro del while. En este caso, nuestra indentación nos dice bien dónde estamos. La indentación aquí es muy buena de decirnos dónde estamos. Otra vez, es difícil en este ejemplo. So, vamos a quitar el while, vamos a continuar el while, vamos a ver si el carácter que tenemos es el gato. Si no, vamos a reintentar el proceso hasta el punto que tenemos el gato. Cuando tenemos el gato, vamos a... Ya. Fin del while. Y vamos a poner, por while, vamos a regresar cero por, entero, fin del programa. So, tenemos control aquí. No es suficiente. Pues más eficiente. No va a decir al usuario, no podemos aceptar minúsculas, mayúsculas. ¿Por qué aquí no lo enviamos, aquí, get car, a usarle por un argumento? Fue posible a usar, get car, aquí, por argumento, a to lower, una función que va a bajarle, si es minúsculo, a minúsculo. Después, asignarle a ch, después ver si es gato. Todo en una línea adentro del while. No problema. Y no es necesario decir al usuario, no podemos porque es en minúsculo. No problema. En su while, un poco más largo. Es la manera de decir, vas a verla mucho. So, while C-H, while is lower, get car, not equal to gato. Pero, no en esta caso. En esta caso, vamos a molestar a usuario. Es divertido a veces molestar a usuario. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a compilarle cincuenta y cuatro. Vamos a compilarle. Me lo grita, no tiene problemas. Entonces, prog. Cincuenta y cuatro. Letra. C. C. Coati, un mamífero parecido de un mapachi. Letra. Gracias, señor. B. Mayúscula A. Mayúscula A. Cuático. Y el cuático fue el while que tuve el punto coma por su acción. Para vaciar el cuático, hacer la línea nueva y después a preguntarte por otro. Y otra. Duh. ¿Y otra? No? No. Gato. el otro gato que es el gato y ya por igual entonces tenemos Kepkar una nueva función para obtener caracteres actualmente no es nuevo lo vi la semana pasada estamos usando nuestra Kepkar tenemos nuestro switch no fue necesario poner una llave aquí porque el switch todo está solamente una cosa una cosa no es necesario ponerla dentro de llaves si es solo uno tenemos el lower para ver si el carácter es minúscula o mayúscula tenemos nuestro continue otra vez ok es todo preguntas no continuamos a cincuenta y cinco tenemos un do while que es muy parecido de un while la diferencia de un while y un do while es que un while no tiene garantiza garantizado no sé no está garantizado que va a ejecutar sus instrucciones una vez puede fallar la primera vez y no va a ejecutar nada un do while tiene garantía que el va a ejecutar sus instrucciones una vez mínimo y después tal vez va a quitarse o ejecutarse más el while va a ejecutar sus instrucciones cero o más veces en do while uno o más veces es la diferencia de un while y un do while entonces vamos a ver cómo escribir tenemos aquí nuestro include standard.io.h nuestra main función de tipo sin argumentos y tenemos una asignación de un entero unsigned que se llama counter que tiene valor cinco y tenemos una asignación de un long que es un entero también unsigned que se llama factorial que tiene valor uno y tenemos do el do tiene la forma que tiene llaves y adentro de los llaves todas sus instrucciones y en este caso los actualmente yo no sé si llaves son mandatorios por un do while o no normalmente si es sólo una instrucción como él no necesitamos llaves podemos poner el do la cosa y yo no sé si es mandatorio o no es una cosa que podemos experimentar pero después de tus cosas que quieres ejecutar tiene tu condición de continuación no antes después entonces vamos a continuar si counter es más de cero mayor que cero entonces counter inicia a cinco aquí o y se decremento aquí después de usarse entonces eventualmente va a ser cero o menor porque entonces eventualmente él va a quitarse pero si counter estaba negativo cinco él va a ejecutarse una vez y va a fallar después de ejecutarse una vez es la diferencia del do while y después él va a escribir con el carácter de formato long unsigned y línea nueva el factorial de cinco que es ciento veinte algo mucho pero vamos a ver cincuenta y cinco cincuenta no errores vamos a ejecutarle ciento veinte es el factorial ciento veinte porque cada vez que cada vez que counter es mayor que cero hasta que él está cero él va a decir que factorial cualquier pues valor anteriormente ni sea uno por igual counter que inicia a cinco es la primera vez factorial más por igual counter cinco y después se decrementa a cuatro después regresa veinte por igual cuatro es ochenta después y después se incrementa ochenta por el cual tres doscientos cuarenta doscientos cuarenta y yo lo sé y continuamos pero tenemos el problema porque solo mi explicación es probablemente el problema como sirve factorial ok otra vez uno por el cual cinco cinco factorial es cinco aquí cinco por el cual cuatro veinte factorial es veinte veinte por igual tres sesenta ¿verdad? sesenta por igual dos ciento veinte ciento veinte por igual uno ciento veinte cero quita ok ciento veinte fue correcto pendejo al teclado como normal capa ocho preguntas del do i vamos a ver muy rápido porque yo quiero ver es un buen razon vi cincuenta y cinco punto c vamos a quitar los llaves y vamos a debe funcionar pero debe no grita no grito si funciona entonces como otra regla si tiene solamente una cosa que quieres ejecutar adentro del while no es necesario los llaves si tiene dos o más debe usar tus llaves actualmente es necesario usar los llaves dos o más porque es interesante debe terminarse con el while yo quiero ver probablemente no pero no veo por qué no aquí me voy a poner put his on the level hola ok so vamos a ver hola oh ok so no el no le gusta el no le gusta el dice donde es mi while o mi javi no le gusta pero cuando tiene preguntas es la manera a resolver tus preguntas pregunta al compilador él no va a darte mentiras pregunta a tu maestro tal vez él va a mentirte a divertirse o por accidente pero tal vez va a mentirse pregunta al compilador entonces es todo que tengo para nosotros ahora no preguntas hasta la semana próxima arriveder chico chico Gracias.